¿Qué significa la reforma tributaria? ¿Qué significa la reforma tributaria? ¿Qué significa la reforma tributaria? Entonces, dado el asunto, pues que pretendía que las iglesias pagaran un impuesto del 20% sobre la renta cuando realicen actividades que no estén relacionadas con el culto que predican, pues entonces lograron destrabarla y avanzar. De esa forma, la reforma prácticamente, doctor Fernando, ya quedó lista, los textos conciliados, para devolverlos a Cámara y Senado para que se voten las conciliaciones y pueda pasar a sanción presidencial. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a ver cómo se produce el tema de la aprobación de la conciliación, tanto en Senado como en Cámara, donde seguramente también tendremos debate. Se estima que esto se produzca el martes 15 de noviembre, para ya tener lista la famosa reforma tributaria. Demar, ¿cuáles son las operaciones comerciales que hacen las iglesias? Pensemos en la iglesia católica, porque esto en el fondo es contra la iglesia católica, esto no es contra otras iglesias, sino contra la iglesia católica. ¿Qué operaciones comerciales tiene la iglesia católica? Ay, por favor, no, 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 qué tal. Ah, bueno. No, no, conocemos una sola, por favor. Lo que sí uno puede decir, y que estos desconocen abiertamente, es el aporte que le da la iglesia católica y las demás iglesias a la ciudadanía, a la sociedad. Realmente hay un aporte muy importante, doctor Fernando, en cuanto a conducir a las personas, en ayudarles en sus temas personales. Yo creo que todos hemos buscado a Dios de alguna manera afanosa en la vida, y lo hemos encontrado, y ha sido un refugio bellísimo a través de ir a la iglesia, a través de ir a la misa, o ir al culto, si se quiere. Realmente ahí sí hay una tarea que fortalece la misma sociedad, pero que ellos desconocen, porque aquí me acuerdo de una frase muy famosa, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Yo creo que estos piensan exactamente igual. Pues piensan igual, o dicen que piensan igual. La religión es el opio del pueblo, claro, y es el opio del pueblo porque impide que el pueblo se vuelva comunista, porque el comunismo es odio, porque el comunismo es la negación de todos los valores de la especie humana, porque el comunismo es lo contrario de la religión, porque es una religión en sí misma. Es que el comunismo es una religión. Vaya, vaya, sepárese. En un país comunista vaya, sepárese de los comunistas. Y me cuenta cómo le va, cómo le va. Y eso ha sido así. Y es la obsesión que tienen, y por eso querían ponerles impuestos. ¿Cómo le parece un impuesto predial a todas las iglesias? La catedral primada pagando impuesto predial. Pues hasta ahí llega, ¿no es cierto? Entonces por algo se comienza. Por algo se comienza. Hay que grabarla, ¿no? Pues ese lotecito allá y el lote de la nunciatura y el lote vecino a la catedral y las iglesias extendidas en todo el país a pagar impuestos prediales y a pagar impuestos sobre la renta patrimonial. No es sino ponerle un valor por metro cuadrado a la catedral primada y hasta ahí se acaba la iglesia. Y este es otro intento o una intentona como tan complicada como la que intentaron, la que pretendieron, perdón. ¿Recuerda usted cuando iban a cerrar el oratorio del aeropuerto El Dorado? Y luego dijeron que también había que cerrar la capilla, la pequeña capilla que hay en el Congreso de la República que es católica. Que a nadie le hace daño ni a nadie le estorba. Allá entra el que quiere, el que lo necesita. Hay oficios religiosos que se practican allí, por supuesto. Bellísimos. Y la gente es libre de ir o no ir, cada quien. Si no es católico, no le gusta, pues no vaya, no entre. Pero por favor, no acabe con el derecho de los demás. Ellos que son tan defensores de los derechos, son dedicados y exclusivos en acabar con el derecho de otros. Eso sí, los que valen son los derechos de ellos, porque el derecho de los demás no cuenta. Qué horror. Bueno. La moción de censura contra la ministra de Minas, eso al fin se va a cumplir, no se va a cumplir. La ministra se deja hacer el debate, no se deja hacer el debate. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Demar? Pues por fin, después de ya casi un mes de haberse cocinado y haberse aprobado la proposición que ordenaba el debate de la ministra Irene Vélez, por fin la mesa directiva de la Cámara de Representantes, confirmó que el próximo 23 de noviembre, 23 de noviembre, para que ustedes pongan en sus agendas, es el día miércoles, habrá debate contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Debate de moción de censura. Y esto tiene que ver, por supuesto, por su gestión al mando del Ministerio de Minas y Energía. La moción de censura está liderada, entre otros, por el representante Juan Espinal del Centro Democrático, también está la representante Carolina Veláez, de Cambio Radical, quienes van a escuchar a Irene Vélez defenderse, pero yo no sé cómo le vaya a ir. Ese debate no me lo quiero perder, sobre todo porque ella es una mujer que dice que no se arrepiente de decir cosas como, por ejemplo, que el decrecimiento es necesario. Entonces va a ser muy interesante escucharla el próximo 23 de noviembre. Interesante debate de la ministra de Minas y Energía en la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice respecto a la gasolina y al carbón? La ministra de Minas dice lo mismo que el presidente, que es un veneno peor que la cocaína. No tenga duda. No he escuchado nada positivo de ella frente a los hidrocarburos. Yo creo que este es el único país del mundo donde nombran a un ministro de Minas y Energía que detesta las minas y la energía. Es una cosa rarísima. Anotación al margen, doctor Fernando, que citen, hayan dado fecha no significa que asista y que se logre el debate. Aquí hemos visto cómo los ministros le sacan el quite a los debates. Lo digo, por ejemplo, por un debate que hemos estado esperando mucho en el ámbito político. Ha sido el debate que se le haga a Álvaro Leib, al canciller de Colombia, respecto de las negociaciones secretas con Nicaragua y respecto a la carrera diplomática y su defensa Santrich en la Comisión Primera del Senado, debate que convocó la senadora María Fernanda Cabal, que es la fecha, y no ha sido posible el debate porque lo que entendemos es que el ministro se ha excusado de poder ir a la comisión. Entonces vamos a ver que la ministra de Minas sí aparezca. Como por fin apareció la ministra Carolina Corcho a un debate que estaba citando también el Partido Centro Democrático, vamos a ver si llega y si responde a las preguntas. ¿Quién? ¿La Corcho? Bueno, la Corcho llegó, respondió a las preguntas, ahí hubo un debate, pues la verdad esperaba mucho más interesante, no me pareció la gran cosa el debate, pero por fin fue, después de tantos llamados, lo que pasa es que Carolina Corcho era un debate de control político que en caso de que no asista el ministro y no tenga justificación para no ir al debate, se convierte en debate de moción de censura. Entonces creo que lo hizo bien, fue antes de que le promovieran un debate de moción de censura, por fin fue, pero es de las pocas que ha asistido. También ha ido el ministro de Defensa a un par de debates, pero el ministro de Relaciones Exteriores es muy difícil que asista y vamos a ver si Irene Vélez cumple y aparece para responderle a los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático. Bueno, y si en una moción de censura no aparece el ministro, ¿no se puede hacer el debate sin el ministro? Porque la citación al ministro es para que se defienda, pero nadie está obligado a defenderse, entonces si no quiere defenderse, pues no se defienda, y háganle la moción de censura sin la presencia de la ministra. Bueno, en fin. Sí, tiene razón, tiene razón, claro, claro, claro. Se puede, y claro que se puede adelantar un debate, sin la presencia del ministro, usualmente cuando no van, envían al viceministro o al secretario del viceministro. Y ahí va y escucha, no tiene mucho que decir. No, pero es que este es un caso personal, la moción de censura sí es personal, no es para que comparezca el viceministro ni nadie. Entonces comparece el citado para que se defienda, para que se defienda de una moción de censura que se propone en su contra, pero si no se quiere defender, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y qué hacemos con un gobierno que tolera que eso suceda? Eh...